Hola amigos, me llamo Igor Bitkov. Hoy vamos a hablar sobre elecciones de la Fiscal General. Guatemala es un país que goza de ese privilegio, elegir a la Fiscal General. No muchos países en el mundo tienen este beneficio de la democracia, elegir a su Fiscal General que maneja Ministerio Público. Prácticamente Fiscal General tiene el mismo o tal vez superior poder del presidente del país. Por ejemplo, en mi país natal, en Rusia, Fiscal General nunca se elige. El presidente lo nombra y Fiscal General no más que un títere más del presidente. En Guatemala es diferente. Esas no son elecciones directas como las elecciones del presidente. A la nómina de los candidatos, la Fiscal General elige una comisión, una comisión de postulación. La comisión de postulación se canvoca por el Congreso de la República cuatro o cinco meses antes de la fecha cuando termino el plazo de previo Fiscal General. El plazo de Fiscal General es cuatro años. Entonces, cada cuatro años, en mayo, debe ser elegido el nuevo Fiscal General. Entonces, en enero o diciembre, el Congreso canvoca a la comisión de postulación. La comisión de postulación tiene 15 miembros, 15 profesionales de derecho. ¿Quiénes son? El presidente del Colegio de Abagados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abagados, el presidente de Corte Suprema y 12 decanos de facultades de derecho de universidades más importantes del país, empezando de Universidad de San Carlos. Entonces, esos 15 profesionales deben elegir a la nómina de seis candidatos al puesto de Fiscal General. Y esta nómina se presenta ante el presidente de la República. El presidente de la República debe elegir al Fiscal General de estos seis candidatos. Analicemos cómo pasaron esas elecciones en el pasado. Por ejemplo, en el año 2010, las elecciones de Fiscal General fueron anuladas por el Corte de Constitucionalidad a través de un amparo. Y en aquella época fue elegida la primer fiscal general representante de los movimientos izquierdistas Claudia Paz y Paz. Desde este momento, desde el año 2010, el Ministerio Público prácticamente cambió su trayectoria. El enfoque se hizo en la persecución contra exmilitares, contra veteranos de la guerra civil, contra los empresarios. Y todo esto fue acompañado con extorsiones, con violaciones de la ley, violaciones del debido proceso. Aparecieron los jueces afines a estos movimientos de la izquierda, como Yasmin Barrios, Pablo Chetumul, Miguel Galvez y muchos otros. Y recordamos que todo el sistema de justicia en esta época fue bajo el dominio de control, parte de la CICIC, Comisión Internacional Contra Impunidad, que estuvo encima de las leyes de Guatemala. Los miembros de esta comisión tenían inmunidad absoluta de cualquier persecución penal, de cualquier denuncia. Entonces, poco a poco, se hicieron ebrios del poder. Se hicieron demasiado abusivos. En este ámbito, en el año 2014, la elección del nuevo fiscal general se convirtió en un escándalo. CICIC y los movimientos de izquierda apoyaban con todo su poder a la reelección de Claudia Paz y Paz. Sin embargo, el gobierno de Otto Pérez Malina, todos modos, querían llevar a su candidato. ¿Y quién era candidata del gobierno de Otto Pérez Malina? Recordamos que era la famosa Telma Esperanza Aldana. Previamente trabajaba como magistrada de Corte Suprema. CICIC en el año 2009 acusó a Telma Aldana como magistrada de la corrupción. Ahí podemos leer el informe que presentó CICIC, donde detalladamente escribe sobre los posibles delitos que cometió Telma Aldana siendo magistrada de ramo civil del sistema de justicia de Guatemala. Telma Aldana fue candidata de parte de Otto Pérez Malina. Nunca tenemos que olvidar esto. Y CICIC apoyaba no solo a Claudia Paz y Paz. Había otros dos candidatos que CICIC también consideraba como los mejores candidatos. ¿Quiénes son? El fiscal Ronnie López y Canzuela Porras. En 2014 entró en la nómina de seis mejores candidatos, con más punteo. ¿Por qué dan esos puntos? Así evalúan la calidad profesional del candidato. Y Canzuela Porras tiene una trayectoria profesional impecable. Trabajaba muchos años en el Ministerio Público. Trabajaba como magistrada de las salas. Trabajaba como magistrada suplente de corte constitucionalidad. Una profesional que no tenía tachas. Nunca fue señalada por la CICIC. Al contrario de Telma Aldana. Entonces CICIC la apoyaba en 2014. Fue la candidata preferible de CICIC. Y eso podemos ver en el reporte que presentó CICIC ante comisión de postulación en aquella época, en 2014. Sin embargo, Telma Aldana, que obtuvo 61 puntos, al contrario de Canzuela Porras, que obtuvo 70 puntos, fue elegida por el presidente Otto Pérez Malina. Ahora no vamos a analizar el pasado de Telma Aldana. Ese pasado muy oscuro. Créanme que ahí está lleno de actos de corrupción. Pero lo que pasó después, vale la pena analizar. Telma Aldana en poco tiempo se convirtió en el mejor títere de la estructura criminal que armó el comisionado de CICIC I. En este periodo de Telma Aldana, fueron realizadas capturas del presidente, del vicepresidente, de casi todo el gobierno de Otto Pérez Malina. Y estos procesos duran hasta el día de hoy. No se terminaron. Aparte de Roxana Baldini, no cantenaron a nadie. Sin embargo, a Telma Aldana lo convirtieron en una heroína. Qué fácil convertirse de un día a otro, de la corrupta a una heroína de la lucha contra corrupción. Pero la verdad es diferente. En aquella época surgieron las estafas, los robos más gigantescos en Guatemala por toda la historia del país. El caso de Odebrecht. 380 millones de dólares robados del pueblo de Guatemala sin construir la carretera. Todo se quedó en impunidad. Gracias a Telma Aldana, Iván Velázquez, Juan Francisco Sandoval a esta mafia. El caso Sigmund. Otras 290 millones de dólares robados sin que la carretera fuera construida. Gracias a estos corruptos dirigentes de la justicia de Guatemala. Y hay muchos más casos. Muchos más casos de impunidad. Telma Aldana, Iván Velázquez y Juan Francisco Sandoval simplemente hacían dinero. Otro ejemplo es el caso de nuestra familia, donde Juan Francisco Sandoval, Telma Aldana y Iván Velázquez calabraron directamente con régimen criminal de Vladimir Putin. Recibieron el dinero de los bancos estatales de Vladimir Putin para perseguir a nuestra familia, la familia de refugiados. Telma Aldana, en su periodo, por cuatro años, hizo pedazos del sistema de justicia de Guatemala. Pero Telma Aldana trabajaba por dinero, no por ninguna ideología y tenía una meta especial. Yo creo que con esa meta la compraron. ¿Por qué vendió a su previo patrón, a su amo, a Ute Pérez Malina, a Roxana Baldetti? Porque le propusieron ser presidenta, lo que ella trataba de realizar, pero ya no logró. Entonces, en 2018, Telma Aldana, con su idea de ser futura presidenta del país, ya no hizo gran esfuerzo para reelegirse. Ahí pusieron a otros candidatos, como secretaria de Telma Aldana, Mayra Vélez, como el juez Miguel Galvez y varios otros candidatos. Sin embargo, Consuelo Porras se pasturó nuevamente, obtuvo la mayor cantidad de puntos, 75 puntos. Sisic no la consideraba como enemigo, entonces no impidieron su candidatura. ¿Cómo pensaba Iván Velásquez? Yo me imagino que pensaba, si él logró convertir a Telma Aldana en su aliada, entonces, ¿cómo no va a lograr hacer lo que quiere con Consuelo Porras? Una señora profesional, sin preferencias políticas, sin ambiciones, como Telma Aldana, por ejemplo. Entonces, Consuelo Porras empezó su periodo en la situación cuando Sisic terminaba el país. Pero sucedió algo, lo que nadie esperaba. Consuelo Porras se hizo una piedra en el zapato de esta mafia. ¿Cómo sucedió esto? Yo me imagino que sus valores no le permitieron ser parte de esta magia. Continuaré trabajando incansablemente para la consolidación del Estado de Derecho, que es lo que hemos venido haciendo. A través de una justicia libre de cualquier presión, de cualquier ideología, de cualquier sesgo, de cualquier interferencia y presión que se tenga. Ahora, eso es garantizarle a nosotros lo que la Constitución establece, que tenemos que velar por el cumplimiento de las leyes. Y es lo que realmente ha venido un poquito a incomodar algunos sectores. Porque anteriormente el Ministerio Público tenía solo vista para una parte, pero no para la otra parte. En mi caso no, en mi caso yo soy una persona que quiere cumplir con lo que la ley no se establece. Y en segundo lugar, pues obviamente tengo que ser garante del principio de legalidad. Si no hay legalidad en el cumplimiento de las funciones y de la aplicación de la ley en un país, no tenemos nada. Entonces yo tengo que ser garante porque esa es una de las funciones primordiales que la Constitución le confiere al Ministerio Público. Uno de sus primeros pasos fue anular los nombramientos ilegales que realizó Telmaldana. Con Juan Francisco Sandoval, que realmente terminaba el Ministerio Público, fue mucho más difícil. Juan Francisco Sandoval tenía apoyo de parte del Departamento del Estado de Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado estratégico de Guatemala. Entonces Canzuela Porras tenía que aguantar la conducta abusiva, muchas ilegalidades que cometía su subordinario Juan Francisco Sandoval. La última gota que ya no pudo aguantar cuando Juan Francisco Sandoval prestó impunidad a uno de los más corruptos funcionarios procesados, Gustavo Alejos. Entonces Canzuela Porras tenía que utilizar su poder y despedir a este corrupto fiscal. Recordamos que en aquel momento ya hubo más de 50 denuncias de este fiscal y la gente que lo rodeaba. Yo personalmente presenté varias denuncias contra este fiscal y yo sí soy testigo de las alteraciones que realizaba Juan Francisco Sandoval para mantener su impunidad. Presionaba directamente a los fiscales, amenazaba a los testigos. Funcionamiento normal del Ministerio Público no fue pasible con este fiscal. Fue despedido en julio de este año. De parte de Canzuela Porras fue un paso muy valiente. Contra Canzuela Porras están trabajando los medios de comunicación más importantes, no solo de Guatemala, también de Estados Unidos, contra ella están utilizando las leyes de Estados Unidos. Le quitaron la visa sin ningún fundamento. ¿Cómo pueden tomar sanciones contra una persona sin darle chance a defensa legítima, sin escucharla? Pero salió que Canzuela Porras prefirió servir al pueblo de Guatemala, prefirió cumplir la ley. Por cuanto que por mandato constitucional soy la titular de la acción y de la persecución penal. Con todo este tipo de presiones, de argumentos que no tienen fundamento alguno ni son veraces, pues obviamente están haciendo que se obstruya el legítimo ejercicio de la persecución y de la acción penal que tengo como titular de esta acción en Guatemala. Es lamentable que se esté afectando a toda una institución tan seria. Tenemos más de 12 mil trabajadores que al unísono están trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Y ahora nos acercamos a las elecciones de nuevo fiscal general. ¿Qué podemos aspirar? Como ya dije, 15 profesionales del derecho va a elegir a nueva nómina de 6 candidatos. Y estos 15 profesionales del derecho van a sufrir el mismo o más fuerte presión que ahora sufre Canzuela Porras. El hecho de le quitaron la visa, los enemigos van a utilizar para impedir su reelección. Pero yo quiero decir que puede ser que van a aparecer otros candidatos merecidos a este alto puesto. Pero Canzuela Porras ya comprobó que tenía esta calidad de superar las presiones, de ser fiscal general imparcial, de servir para todo el pueblo de Guatemala sin preferencias políticas. En últimos meses iniciaron las investigaciones muy importantes del caso Odebrecht, del caso Sigma, de otros actos de corrupción muy graves que gasaban de impunidad en la gestión de Maldana y cuando Juan Francisco Sandoval terminaba el Ministerio Público. Ahora Canzuela Porras podría realizar exitosamente estas investigaciones y llevarlas en juicio. Hay que darle esta chance. Hay que darle chance a Guatemala recuperar el sistema de justicia que fue arruinado prácticamente en gestión de previos fiscales generales. Mi opinión es que Canzuela Porras debe ser reelegida nuevamente como fiscal general. Pero vamos a ver cómo va a ser este proceso. Les prometo que vamos a informar sobre todos los detalles de nuevas elecciones de fiscal general. Es un evento más importante para la justicia de Guatemala. Este programa se llama Justicia para Guatemala. Y nosotros nos enfocamos en todos los procesos importantes relacionados con la justicia para este país. Amigos, para apoyar a este canal quiero pedir a todos poner su like, compartir este video y suscribirse a este canal y hasta pronto.